Un total de 35 artistas emergentes participan en la exposición colectiva Pluralidad Social y Cromática. La muestra, comisariada por el colectivo Borococo, sirve de reapertura a la Sala Azul de la Casa de los Mora, bajo un proyecto nuevo impulsado por la Concejalía de Cultura del Consistorio Lucentino para promocionar las artes plásticas en la ciudad. La exposición, que se abre al público este sábado en sesiones para un máximo de 15 personas con música en directo, se compone de unas 40 pinturas con diversidad de técnicas, cromatismos, estilos y formatos. Ante la prensa, la Edil de Cultura Mamen Beato ha calificado la iniciativa como un recurso dinamizador de la cultura y la educación artística en Lucena. La Sala Azul de la Casa de los Mora nace como un espacio con el que se pretende apoyar a los artistas emergentes y consolidados de cualquier disciplina o especialidad, ofreciéndoles la oportunidad de exponer y promocionar su obra. Con ello, también se ofrece a la ciudadanía un espacio donde interesarse por el arte, donde entender y aprender los diferentes lenguajes con el que cada artista pretende expresarse. Estamos felices de poder inaugurar este recurso dinamizador de la cultura y la educación artística en el municipio de Lucena. Este mes de febrero retomamos la agenda cultural en la Delegación de Cultura con la primera muestra colectiva en la Sala Azul, con el título Pluralidad Social y Cromática. En esta muestra, como pueden ver, comisariada por el colectivo Borococo, encontraremos diversas técnicas, cromatismos, estilos y formatos. Conoceremos a artistas en proceso vital, en proceso de creación, artistas nobles y otros artistas más consolidados, que presentan su obra más actual, representando el tipo de sociedad que quedará retratada en los siglos venideros. La Sala toma su nombre de una de las etapas más tempranas de Picasso, la época azul. Esta muestra será, por tanto, la primera de muchas iniciativas culturales que pasarán por este espacio de la mano del colectivo Borococo, asesor del consistorio en esta iniciativa, como explicaba Cisco Espinar. Desde la Selección Cultural Borococo queremos agradecer al Ayuntamiento y Delegación de Cultura la acogida del proyecto y las facilidades que nos han dado para poder montar esta exposición. Y comentar que ha sido un éxito, porque se han apuntado a la convocatoria que fue abierta unos 15 días, se han apuntado unos 35 artistas. Y, bueno, comentar un poco, voy a nombrar a los artistas que han participado. Y, en primer lugar, tenemos Antonio Viso, dando paso a Pepi Miranda, Molodoy Kiko, Rocío Montes, Papilio, Lourdes Lara, Fernando Somé, Anita Montes, José Soto, Pepa Cano, Vicente Gómez, Adeylesca, Bendita Tinta, Lucía, Rupa, Lola Lechado, Guichi Gómez, Pepi Arjona, Ángel Rivas, Alba Cos, Alberto Urbano, María Ángeles González López, Ludovico Micaelo, Almudena Moreno, Jorge Torres, Irene A., Antonio Ortega, Ceci Pica, Efe Caballero, Natalia González, Almudena Castillejo, Saque In, Basilia, Rafa Ruiz y Cisco Espinar. La muestra está formada por 38 piezas y es muy interesante porque se pueden ver diferentes formatos y diferentes técnicas como es acrílico, pintura al óleo, collage, watch, y es interesante porque la mayoría de los artistas han mostrado piezas de estos últimos tiempos. Y, bueno, nada más que decir, simplemente invitar a la ciudadanía que pase a visitar la sala y, nada, en breve tendrán información de nuevas exposiciones e instalaciones que se organizarán conjuntamente con Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.